¿Por cuánto tiempo lleva dando clases? Este, estamos dos mil veintiuno, según yo, cumplo doce años. Ay, güey. Según la C, once. Ok, ¿y qué ha visto de cambios de, por ejemplo, respecto a estudiantes de hace diez años, a estudiantes de ahorita, como qué cosas podría decir de que, es que estos, esta gente hace diez años hacía esto, y estos ahorita ya hacen esto diferente? Pues sobre todo la dedicación, ¿no? En que hace diez años decían, no, pues sí, voy a entregar bien esto, y ahorita ahí se va, ¿no? Ajá. Y te digo, y como ellos saben que tal vez ya no los puedes reprobar, o que dicen, no, pues, por venir a la escuela tienen ganado sus cinco, ya no hay como que ese esfuerzo. Sí, es decir, que haga lo que haga, ya. Ajá. Y hace diez años, pues yo veía alumnos dedicados que querían sobresalir, ¿no? Ajá. Y todavía a veces tengo contactos con mis primeros alumnos. Ajá. Y yo digo, pues, ahorita unos ya son abogados, otros son dentistas, este, otros son ingenieros, ¿no? Contadores. Y digo, me da gusto saber que hasta dónde han llegado. Digo, hay quienes tal vez se dedicaron a el hogar o a otras profesiones y todo, y digo, y todo está bien. Pero, digo, y todo también depende de la escuela, ¿no? Ok. O la zona. Porque hay zonas que dicen, o tenía, este, exalumnas que decían, no, pues yo me embarazo y que me mantenga, ¿no? Ok. Entonces, sí es complicado, ¿no? Te tienes como que adaptar a lo que, pues, vas viviendo, cómo va, este, no sé si esté bien dicho, evolucionando o cambiando el, este, la forma de pensar, la forma de vivir, ¿no? Porque no es lo mismo hace diez años que tal vez apenas empezaba el celular y ahorita que ya está en su apogeo y que dice, este, saben utilizar bien las redes sociales, pero a veces lo que no saben utilizar ya es PowerPoint, ¿no? Porque todavía tengo alumnos que dicen, ¿y eso cómo se utiliza? O hay algunos que hasta buscan programas para hacer presentaciones y todo. Ok. Entonces, sí ha cambiado, ¿no? Te digo, sobre todo en el esfuerzo que ponen, no niego que hay personas que siguen poniendo o esforzándose, ¿no? O son competitivos o quieren lograr más, ¿no? Pero eso también depende de la familia, ¿no? De que los motive o que los apoye. Sí, de que, sí, pues, por ejemplo, como usted dice con el cel, de que ahorita ya los papás, no sé, les dan el cel a sus hijos y ya como que, ya ten, y ya hay que te eduque el cel, no sé. O como decíamos, ¿no? Muchos decían, no, no entramos a las clases porque no tenemos, este, internet, pero veías que publicaban en Facebook, ¿no? Entonces... ¡Gracias!